Hoy vamos a hacer un vídeo un poco excepcional, bueno, excepcional, un poco extra. Salió uno hace un par de días. Hoy... ¿Cómo estamos hoy? Ya no sabemos ni en el día que vivimos. Once, creo. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un poco excepcional. Hace un par de días, como sabéis, bueno, concretamente ayer salió el último vídeo nuestro, y hoy que es once, once de junio, pues estamos preparando este con la idea de que probablemente salga mañana o esta tarde si no nos da tiempo a editarlo. La idea de este vídeo es que la marquesita la hemos parado. Hemos parado la marquesita, algo que por otra parte, bueno, es relativamente habitual, porque no siempre estamos en ella, como sabéis, pero en esta ocasión la vamos a parar durante un tiempo. Llevamos en ella ya prácticamente tres años desde que la compramos y, bueno, llevamos año y pico haciendo vídeos. Sí. Entonces, bueno, esto que vamos a hacer es una parada que hacemos todos los años. Lo que ocurre es que quizás en los vídeos, como, bueno, somos un poco nuevos, pues aún no lo habíamos dicho. Solemos pararla en verano porque, bueno, son unos meses complicados para viajar, está muy masificado, se hace calor, y normalmente, pues lo que es el mes de junio, a primeros de junio, últimos de mayo, solemos pararla, y no vuelve a arrancar hasta septiembre. Entonces, bueno, esto es más que nada por el calor, ¿no? Sí, por el calor. Hace mucho calor, está todo masificado. Sí. Hay sitios que puedes ir en invierno que te dejan y ahora en verano no te dejan estar. Sí, bueno. Entonces, pues bueno. No es que no te dejen, que, bueno, que hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente y entonces, a veces, pues hay una permisividad durante el año cuando somos menos, y esa permisividad lógica, por otra parte, pues en verano, claro, al haber tanta gente, pues la cosa, en fin, es más complicado siempre en verano. Y en verano paramos. Además, solemos estar aquí en casa, que aunque nosotros vivimos en la zona centro de España, no es precisamente que las temperaturas sean suaves en verano, pero siempre tienes más armas para protegerte, y bueno, lo que ocurre es que sencillamente paramos durante un periodo. Sí, durante dos o tres meses. Sí, hasta mediados de septiembre no volveremos a salir seguramente. Este tiempo lo aprovechamos, pues porque, bueno, siempre hay puestas a punto que hacerle, no podemos olvidar que es una casa rodante, que como todas las casas, pues le sale alguna cosita, y entonces este tiempo lo aprovechamos, pues para... Bueno, y a la chicharra también le salen cositas. A la chicharra, que es la motillo, que al final el nombre de... Condesita no le funciona y con chich... Es que a mí me gusta más la chicharra, porque hace mucho ruido y entonces... Una motillo hace ruido. Entonces se queda con chicharrilla. La chicharrilla, pues sí, ha tenido algunas cosillas, le toca cambiar el aceite, el mantenimiento... En fin, este tiempo lo utilizamos para eso. También reflexionamos un poco sobre qué vamos a hacer para la temporada próxima. Nosotros la temporada, como estamos diciendo, la iniciamos a mediados de septiembre y cortamos a últimos de mayo, primeros de junio, entonces pensaremos durante este año... Perdona, durante... Durante este tiempo. Durante este tiempo. Pues a ver dónde... A ver qué vamos a hacer, qué nuevas metas nos proponemos y demás. Entonces, bueno, esto no es una despedida de los vídeos, ni muchísimo menos. No, porque además hay un montón de vídeos. Tenemos un batallón entero de vídeos que va muy atrasado. Sí, además hay algunos que son hasta de Navidad, o sea, que atrasados son... Sí, normalmente siempre solemos llevar un retraso de unos tres meses y los vamos sacando de forma cronológica, a excepción de algunos momentos puntuales, como ocurrió, por ejemplo, en Navidades, que sacamos... Como cuando nos juntamos con el bichito azul, que lo vimos... Cuando nos juntamos con el bichito azul, por no sacarlo de contexto, también en el cumpleaños de Conchi, por no ser una fecha... Entonces, salvo alguna excepción, que el vídeo sale en el momento, siempre llevábamos como unos tres meses. Pero, ¿qué ocurre? Que al final, pues, bueno, dedicamos más tiempo a viajar que a editar vídeos. No nos dedicamos a esto. La edición de vídeos lleva muchísimo tiempo, como sabéis. Y de los tres meses hemos pasado ya a seis, casi. Llevamos como unos seis meses de retraso. Sí, vamos retrasando las cosas. Entonces, bueno, tenemos muchos vídeos. Hay muchos, hay muchos de la comunidad de Castilla y León, que queremos sacar. También hay de Aragón. De Portugal. Tenemos de Portugal también. De Francia. De Francia, por ejemplo, en nuestro último viaje que acabamos de llegar, ha sido un viaje por lo que es... Normandía. Bueno, sí, en Normandía hemos tocado muy poquito en Normandía. Lo que más hemos tocado ha sido la Bretaña. Sí. En la Bretaña sí la hemos atacado bastante. Y la Normandía, Normandía Baja, sí que también hemos estado un poquito en Normandía. Quizás la estrella y como colofón, que será seguramente el último vídeo que hagamos de nuestro viaje a Francia, va a ser el Monte Saint-Michel, que yo creo que es un poco emblemático. Es un lugar muy emblemático en Francia, muy visitado. Y del que tenemos un recuerdo también agradable y que tenemos material como para hacer, creo que un vídeo bastante curiosillo dentro de nuestras posibilidades del Monte Saint-Michel. Y bueno, pues lo que vamos a intentar un poco, o al menos a leccionarnos y ser un poco más serios, es la edición de vídeos, dedicarle más tiempo. Porque hemos calculado que de aquí a finales de septiembre, si nuestra norma más o menos es de sacar un vídeo semanal, no vamos a llegar ni al 50% de lo que tenemos de material. Y nos gustaría comenzar septiembre un poco con el tema ya al día, o lo más al día posible. Y para eso, pues... Hay que currárselo. Sí, tenemos que sacar en torno a dos vídeos semanales. Entonces, bueno, no sé si vamos a ser capaces, pero lo vamos a intentar. Bueno, pues eso, que vamos a intentar ser un poco disciplinados en los vídeos y los iremos sacando. Además de los vídeos que os hemos comentado de viajes, que fundamentalmente en nuestro canal es de viaje, pues bueno, hay algún vídeo de cocina, pero que está ligado con los viajes, está ligado con la propia marquesita y la vida en ella, y algún plato que vamos a hacer típico de la zona que hemos visitado, que bueno, iremos viendo. En fin, el resultado es que nos tenemos, más que el resultado, la obligación es que nos tenemos que poner al tema y a ver si somos capaces de llegar al objetivo previsto, que es comenzar septiembre... Sin ningún vídeo... Bueno, sin ninguno, a lo mejor con alguno de la recámara, por si acaso no tenemos material en alguna semana, pero no con este retraso tan grande, porque ya digo que es que tenemos como unos seis meses de retraso, y es claro, ahora mismo, el próximo vídeo que vamos a sacar estamos en plenas navidades, en navidades del 22-23, y es que estamos en verano, entonces bueno, que sepáis que el tema va a ser un poquillo así descolocado. ¿Qué más tienes tú que decir? No, poco más, poco más, que intentaremos editar todo lo que podamos, y a ver si la próxima temporada vamos un poco más al día. Es complicado, pues entonces, oye, nada más por este vídeo, y otro día más, como es habitual en nosotros, y en otro sitio. Y en otro sitio. Adiós. Hasta luego. Adiós.